Favela Studios presenta Hola, señoras y señores Bienvenidos a Black & White Y Favela Studios Todo comenzó desde que te vi Mi mundo giró en torno a ti Desde esa mirada, mi mente está hechizada Pensando que no hiciste para mí Desde que te vi Todo es tan distinto para mí Creo que me enamoré de ti Puedo, pero no quiero vivir sin ti Y desde que te vi Todo es tan distinto para mí Creo que me enamoré de ti Puedo, pero no quiero vivir sin ti Y desde que te vi no paro de pensarte Acostumbró a ver tu rostro en todas partes Sales en mi sueño y quisiera besarte Pero cuando me acerco me da por despertarme Me tienes dando vueltas por toda mi cama Con solo una mirada me dejaste en la nada Tu perfume en el aire, aún puedo sentirlo Que pasé por el lado y quisiera repetirlo Yo quería hacerte entender, mujer Que mi mundo solo gira en torno a usted Confía en mí que nunca te fallaré Naciste para mí, siempre te cuidaré Yo no sé, yo no sé, yo no sé Lo que pasa cuando te veo mujer Hay algo en ti que me hace enloquecer Desde que te vi Todo es tan distinto para mí Creo que me enamoré de ti Puedo pero no quiero vivir sin ti Y desde que te vi Todo es tan distinto para mí Creo que me enamoré de ti Puedo pero no quiero vivir sin ti Desde que te vi Supe que serías mi todo Me enamoré de ti y ahora ya no hay modo Eres perfecta y mi único tesoro Me perteneces, no sabes cuánto te adoro Eres única, fantástica Me hipnotizaste con tu mirada mágica Pusimos el amor en práctica Tú tan humilde, sencilla y simpática Y desde que te vi me has cambiado el universo a lo inverso Mami, como yo te explico que me muero por tus besos De esos que me llevan a la locura llegando al tope Y tal vez yo me equivoque al decirte todo lo que yo haría por usted Mi dama sin decirle peros Demostrale este corazón puro y sincero Como un caballero defendiendo con su espada Sin temor a nada para no defraudar a su amada Me encantas Tú los ánimos me levantas Quiero que sepas que me encantas Te sigo erigiendo entre tantas Que eres la única entre tantas Estoy aquí por ti Estoy por ti, beba Y desde que te vi Todo es tan distinto para mí Creo que me enamoré de ti Puedo pero no quiero vivir sin ti Desde que te vi Todo es tan distinto para mí Creo que me enamoré de ti Puedo pero no quiero vivir sin ti Yorqui Viecras Pavela Apoderado de la galaxia completa Este es el remix Galaxy Music Baby Es la galaxia musical Baby Black and white Internacionalmente Podemos decir que andamos en otro level Combinación Perú y Venezuela Jamil y Jonset Díselo Young Beats Los del norte El primer viaje El primer viaje La versatilidad de la calle Otra nota Ilureno atorófico ¿Cómo es que se vive, bebé? Díselo Young Beats ¿Cómo es que se vive, bebé? Díselo Young Beats ¿Cómo es que se vive, bebé? Díselo Young Beats